A donde se fueron los años, sé que los viví, tengo visiones de como fueron y de todas mis esperanzas y sueños, pero allí está. Ya llegó el otoño de mi vida y casi me ha tomado por sorpresa. Recuerdo que pensaba que ese otoño estaba muy lejos, que no lograba imaginarme cómo sería, pero llegó. Mis amigos están jubilados. Gracias. 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 Gracias.